En su celo de él que me llegó un mensaje por celular diciéndome hola de un amigo nada más, de ahí él se alteró, empezó a voltearme brutalmente. Una mujer de 23 años denuncia que su pareja la agredió físicamente porque recibió un mensaje de WhatsApp de otro hombre. Como a hombre me pegaba, me daba, casi me da con el palo de la escoba en la cabeza. A mi sobrino los amenazó, me dijo que los iba a mandar matar, si yo hablaba, si yo decía algo, si lo denunciaba. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y la Fiscal Asignada llegaron hasta el lugar donde se encuentra internada para iniciar las investigaciones. He recibido el informe del médico, quien simplemente por el momento certifica ser una persona policontusa. Hay una persona arrestada que se encuentra en celdas de la Pampa de la Isla, la cual está bajo investigación. La familia de la mujer piden que el supuesto agresor que está detenido sea cautelado porque temen que la vuelva a golpear. Otro tema por la vida de mi hermana porque él ha amenazado, donde él la va a encontrar, él dijo que la iba a hacer agarrar y la iba a matar.